Gracias a Mariana me siento más contenida, gracias a la fiscal. Yo estaba muy mal porque este chico se maneja con una impunidad tremenda. Estando yo internada, el amigo amenazándome, siguen llegándome comentarios de que dicen que me van a hacer camas y demás, que se van a reír de mi causa. Me decían no lo denuncies, esos son caricias para la justicia. Esto es el amigo de él, este mejor amigo que ya está en todos lados los audios que me dice básicamente que me iba a matar y que lamenta que el amigo no me mata, entonces que yo me iba a tener que ir del país y si no me mataba y si no que, bueno, demás insultos, muy violento. Estoy muy angustiada, por momentos tengo horas de mucha crisis, mucho dolor, pero si yo me tiro en la cama a llorar, a mí me matan, entonces necesito estar fuerte y me están conteniendo mucho, la verdad, agradezco también la difusión. Yo con esto me siento un poco más segura y más resguardada, ya se sabe, yo repito, si a mí me pasa algo fue esta persona, si a mí me pasa algo este año, el año que viene, yo no me voy a suicidar, yo no me voy a matar, no voy a tener un accidente. A mí o a mi familia va a ser esta persona. ¿Qué le dirías a otras mujeres que están atravesando una situación parecida a la tuya? Que no soy ejemplo de nada, que sinceramente jamás pensé que se iba a tornar esto tan viral. Yo no soy una persona mediática, no me interesó nunca la fama, simplemente les diría que pidan ayuda porque solas no se puede, yo estuve involucrada en muchas situaciones de violencia, nunca como esta con él. Yo sabía que él era violento, pidan ayuda, chicas, porque yo sé que los aman, pero pidan ayuda antes de que las maten, esto no nos puede pasar más a nosotras. Yo estoy viva porque Dios estuvo al lado mío y hizo que él se resbale en el baño cuando me estaba ahorcando. Espero que todas, de la forma que seamos, no nos dejemos matar más, no nos dejemos golpear, no nos dejemos maltratar psicológicamente. Todas, todas las clases, de todos los tipos, todos los géneros, de cualquier lado, por favor.